Bienvenidos a un nuevo IGTV, les traigo una receta muy pedida por todos ustedes, espagueti squash con pollo. Necesitaremos dos pechugas de pollo y previamente las pondremos a cocinar con especies al gusto. Yo especialmente utilizo productos que no tengan sal añadida. Las pondremos a cocinar por 15 a 20 minutos y empezaremos con el espagueti squash. Comenzaremos a partirlo en la mitad muy cuidadosamente ya que este es muy duro. Empezaremos a quitar las semillas y lo lavaremos muy bien. Utilizaremos una bandeja del horno y la rociaremos con aceite para poner el squash y enviarlo directamente al horno. Graduaremos nuestro horno a 380 Fahrenheit y lo dejaremos por 40 minutos. Después de 40 minutos deja enfriar unos 10 minutos aproximadamente. Ya estuvo listo el pollo, ahora vamos a desmenuzarlo y seguimos con el squash. Empezaremos con un tenedor a deshilacharlo suavemente. Ustedes van a disfrutar este proceso ya que en muy pocas recetas tienen que hacer este excelente trabajo con el producto. Perfecto, ahora precarentaremos una sartén y le añadiremos un chorrito de aceite de su preferencia para poder empezar a poner todos los ingredientes. Empezaremos poniendo el spaghetti squash y el pollo deshilachado. Añadiremos un chorrito de leche de coco y sal rosada, especialmente sal rosada se la recomiendo. Mezclamos muy bien por aproximadamente 5 minutos para que los sabores se condensen y ya está listo. Aquí tenemos una comida muy nutritiva y bien baja en carbohidratos.